Para nunca más volver, he de llevarte conmigo, paloma cautiva y mi atardecer. Con un pañelo bordado, tu nombre he grabado en mi pecho, mujer. Azul la noche, tus ojos, que quizán con tu mirar, catílica lumbra mi huella, la moza más bella que dio me limpio él. He lanzado en tu recuerdo, tu nombre y el mío en cada amanecer. Ay, mujer, mi compañera, mi novia amante también, pero de tus labios rojos, borracho de hueso, moriré en tu piel. Prendida como una bronco, quedarme en tus ojos, boquita de miel. Prendida como una bronca. Vuelve atrás tiempo adentro, cuando fue otro no ayer. Zambadiré a la laguna, murmura al oído, cuando yo la veré. Cuando me vaya del pago, en vieja guitarra sé que volveré. Ay, mujer, mi compañera, mi novia amante también. Quiero de tus labios rojos, borrachos de gozo, moriré en tu piel. Prendida como un abrojo, quedarme en tus ojos, boquita de miel. Chico, como se llama?